Música Yo soy los fundadores de este barrio, llegué aquí de dos años, tengo 74 años de edad, lo que dicen los muneces que son ladrones, quieren hacerse dueño de eso, ellos vinieron aquí con un molinito de mano y pagaban 5 pesos con 11 centavos, por 8 horas, y usted tenía que jugarse a molinos, a moleros, a moleros, cada vez que como ellos no tenían fuerza, todos los días echaban dos barras para atrás, dos barras para atrás, dos barras para atrás, hasta llegar a donde ellos están, eso no es de ellos, y les vamos a abrir una cosa muy bien clara, de ahí nos van a matar al grupo, porque somos todos padres de familia, atienden, hoy es la última, el abuelo mío murió de un infarto que les dio cuando dijeron que no les van a dar los 2 millones y medio de pesos, que ellos les robaron, entonces ellos aquí no tienen que venir a reclamar nada, y aquí estamos dispuestos a morir. ¡Gracias!